¿Cómo? Cierro la cintura, una mano hacia arriba Pepo baila así, y Pepo baila así Pepo baila así, y Pepo baila así A tu cuerpo le gusta bailar ¿Cómo? Cierro la cintura, una mano hacia arriba La goza y las rodillas Pepo baila así, y Pepo baila así A tu cuerpo le gusta bailar ¿Cómo? Moviendo la cintura, una mano hacia arriba La goza y las rodillas Moviéndole con pistas Pepo baila así, y Pepo baila así